Queen en vivo ¿Qué te parece? Trae una Queen en... En rayos En lógico Sí Tu te compartas la transmisión ahí por favor Por eso estoy haciendo el mío Estamos en la cabina de Sky 107.1 y no me peiné Entonces por lo tanto no me voy a mostrar Él es... Soy la R, familia, mucho gusto Escritor Escritor, dicen, y también rapero De todo, de todo, de todo, de todo ¿Y usted? Yo en QBZ El Gran Mía Pon aquí porque por no se ve casi Ay, yo creo Ay, sí, no la dicen No, no se veía, es por la luz Ay, sí No, ya, 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 ya No, es que aquí no me veía por la luz No se veía Es por la luz Él tampoco casi no me veía Ajá, presente, sí, sí Bueno, bueno, señores Mi nombre es César Y mi nombre es... César García Artístico es... QBD QBD, QBD Conocido como el Gran Cubío Usted ya sabe que soy chaval Saludos, gente Yo soy B1 Pertenezco a los Black Boys Y voy a estar en el Copan Fest Urbano En la cuarta edición de la noche de septiembre Saluditos, mi gente bella Yo soy MC Argueta Representando la casa cantarosa de Copan Directamente desde la mejor radio de la estación Sky 107.1 Y bien, cuénteme un poco sobre el Copan Fest ¿Qué tiene para este año? Bueno, el Copan Fest A diferencia de otro año Familia Es que viene con mejores propuestas Esta vez reunimos al mejor talento de la zona occidental Y aparte de todo esto Pues se vienen muchos artistas a nivel nacional Y tenemos una mezcla de un show diferente Aparte el lugar donde lo vamos a hacer Va a ser en Calito Grill La instalación de Calito Grill Como les estoy comentando El evento tiene unas expectativas más grandes Y vamos a tener de todo Vamos a tener breakdance Pintura, graffiti Y la música rap Sobre todo que es lo más fuerte Hay un soterío que se ha revisado en la Casa de la Cultura ¿Por qué se hicieron cambiarlo? Sí, obviamente por lo mismo El evento va en crecimiento Y ya no nos damos abasto Gracias a Dios Que eran llenazos las últimas dos ediciones Por lo mismo tomamos a bien hacerlo en Calito Grill Y como les estamos comentando Es un evento que va para cosas mucho más grandes ¿Artistas que se van a presentar jóvenes? Pues tenemos ahí a Luigi One Tenemos a los Black Boys Tenemos a la R Tenemos a Dark 180 UBD Tenemos a Mike con el Prodigio Tenemos a Lewin Tenemos a ADR Y PR Tenemos también artistas invitados Desde el segundo de Galpa Tenemos ahí a Doctor HN Tenemos a Matru Y tenemos a ODG También por ahí creo que se nos viene Pachi Son artistas desconocidos a nivel nacional ¿Algo más que agregar, Juanes? Pues algo más que agregar Invitarlos a este próximo sábado 8 de septiembre En Calito Grill Desde las 3 de la tarde Son 4 horas de un show totalmente diferente No solo es música como les comento Va a haber de todo Es un evento muy familiar El valor del boleto es de 80 En el cual ingresan dos personas 80 lempiras Usted puede llevar a su novia A su primo A su hermano A su mamá Y sobre todo Van a ir a disfrutar música positiva Como siempre nos hemos caracterizado Los artistas de la Santa Rosa del Copán Y además de todo Van a haber nuevos disponentes De Santa Rosa del Copán ¿Qué es la finalidad del Copán Fest? A todos Bueno, todos listos ahí Para disfrutar ese Copán Fest Bueno, estamos invitándolos también Para que vayan todos, todos, todos Por ahí Pues con la familia y todo A disfrutar de 4 horas de buena música Y con los talentos de acá De Santa Rosa del Copán ¿Qué más? Así que está invitado Para que vayan a pasarla bien por ahí también Bueno, de hecho Vamos a tener acá Ahorita van a entrevistar, ¿verdad? Sí Sí, Toto Sí, Toto No, ahorita estos jóvenes Van a entrevistar Saludos a Jacqueline Báez Saludos a toda mi gente linda Compartan la televisión Apoyen el talento que hay Por favor Jóvenes Vamos, güey Claro que todos apoyemos el talento Copaneco Y sí, ahí está No se peleen cualquiera Sí La parte de la televisión Ahí tenemos invitados Para estar también Y el domingo Se van a presentar ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo se llama? Pues, muy gusto Soy Dígina Arqueta Conocido en el ámbito Social musical Como Echa Arqueta O sea, pero Santarocense Un orgullo Haber nacido en esta Bella ciudad ¿Verdad? Del topaposti Del café, ¿verdad? Ahí sí lo entendemos Ahí No la entendía Ahí discúlpenlo Está nervioso Vamos No, no Sí, me lo dio Anita Ayudiquenme Ahí está Pues, gracias a Dios Estamos bien aquí Presentando lo que es Nuestro evento Copanfest Urbano Por cuarto año Conseguimos Gracias a Dios Gracias a la gente Gracias a nuestros patrocinadores Gracias a los que creen En el talento nacional Creen en el talento local Y pues nosotros También estamos creyendo En el talento nacional En el talento local Y es por eso Que en esta cuarta edición Traemos nuevos prospectos ¿Verdad? Porque cada año Están saliendo nuevos artistas Y nosotros Este evento Lo tenemos para eso Para darles un realza A ellos Para que ellos También se puedan involucrar En lo que es en la música Y así también Alejarnos de las cosas negativas Y enfocarnos solamente En cosas positivas En nuestra cultura Hip Hop Es ese bueno Es el bueno La invitación A toda la gente Para que van a disfrutar Del Hip Hop Es el talento Correctamente Estamos invitando A todos los niños Niñas Adulta Gente Bueno Es para toda la gente Familiar realmente Porque es un evento En el cual Pues Nosotros lo hacemos Con este fin Bueno De llevar mensajes positivos De llevar mensajes A la gente Y que nosotros Queremos ver Que en la tarroca de Copán Hay talento Porque hay talento Por eso Que lo apoyemos Seguro que si lo apoyamos Haríamos grandes cosas Adelante Por eso lo trajeron Para para mí Si, otra granja Es de Santa Rosa de Copán Nosotros somos Originales Prácticamente Los que andamos aquí Somos de aquí De la región De Santa Rosa de Copán Es tan lindo Tenemos ahí Entrevistado El Fuey ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fuey Mi gente Mi gente Estamos improvisando Improvisando Ahí pues Improvisando Improviso Y esto va así Que dice Estamos motivados Dándole muy duro El rap Escucha positivo Si tú vienes por acá Mis frases son tan buenas Que jamás se olvidarán Si te sientes muy abrigo Solo comes de mi pan ¡Jájate! 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 Entonces aquí Estamos aquí Y aquí Y aquí Aquí No solo hay No solo hay En esta tercera ¿Va? Y no se va En esta tercera Y no solo hay Con esta tercera ¿Va? También hay Esa gente que está afuera de la docena cuando tiene que estar en este género en mí y la r es testigo que lo mío es como que lo que yo escribo para mí me está terminando de instruir lo que es el arte del equipo y me ha gustado bastante y escuchaba tanto a grandes cantantes como vismos chupas bueno vengo de un género de la escuela y gracias a ellos pues estamos agarrando bastante y vamos para adelante siempre ese es bueno la invitación entonces para que vamos a porque la gente queda con más ganas de querer seguir escuchando y aquí estamos para servirles y quiero recordarles que los boletos están a la venta y si no pueden estar en la casa en la casa de la música de santa rosa de copan y gracias a sky como siempre por reportarse con nosotros y es un privilegio estar compartiendo con ustedes con anita rodríguez que está detrás de cámara no sabía encarar la camarógrafa bueno ahí está el copan fest cuarta edición la verdad que el copan fest ha sido un triunfo de la música de santa rosa de copan porque incluimos a toda la gente que obviamente está acercada a nosotros que comparte con nosotros y le damos nueva participación y la presentación que es el copan que es un privilegio Formar parte de esta linda cultura Estaba viendo también en las redes Que te has puesto ahí a improvisar Un poquito, estamos viendo Sí, más o menos improvisar Improvisar, sí Y vamos a improvisar acá también en vivo, acá a través de Sky Utilizando la frase La que suena en todas partes Sky 107.1, vamos a ver La que suena en todas partes, mi rap es punto y aparte Estoy haciéndolo muy bien Claro que sí, lírica positiva Para tu 100 Estamos haciendo esto, el arte urbano Improvisando aquí con el micro en la mano Quiero saludar a toda la gente de Santa Rosa de Copán Desde el Skyland No.1 ¡Sí! ¡Muchas gracias a ti papá! Muchas gracias, gracias a toda la familia Y los invitamos, es un evento familiar Todos no crean que es solo música Para jóvenes, gracias a Dios hemos tenido La linda bendición Que cada evento llegan familias enteras A escuchar, porque saben que lo que hacemos Es algo positivo No, es bueno, buenísimo Te felicito Muchas gracias a ti por el apoyo Ahí tenemos también por acá Luigi One De los Black Boys Luigi One Eso, todo está horrible La gente que me escucha en Sky 107.1 Pero ya está improvisando, ¿vale? No improvisamos, pero vamos a llevar un saludo positivo para ver lo que hacemos De parte del grupo De los Black Boys Vamos a improvisar, vamos a improvisar Súdele para escuchar En graffiti Al baile con estilo En la piscina y en la barrina Sigue creando Bien El DJ en la bocina El b-bop El instrumento No, no Conoce nuestra arte Si no importa la cultura Solamente Bueno, buen aplauso Bueno, buen aplauso ¿Cuánto tiempo hay de estar? Pues realmente en la música tenemos O cinco ¿Cuánto tiempo hay de estar?